Hola a todos, soy Susana de Metro by T-Mobile. Hoy te mostraré cómo administrar tu cuenta desde tu teléfono con la app MyMetro. Aquí tienes algunos pasos sencillos para apagar tu factura de Metro, configurar autopago, verificar el uso de datos y hacer cambios en tu plan de tarifas o funciones. Recuerda, si aún no tienes la app MyMetro en tu teléfono, puedes descargarla de la App Store o Google Play. Ok, primero abre tu aplicación MyMetro. En la pantalla principal, verás tu saldo actual, consumo de datos y plan actual. Comencemos con tus datos. Para ver tu consumo de datos, haz clic en Tus datos e ingresa tu contraseña de 8 dígitos. Ahí verás tu consumo de datos y Hotspot móvil del mes. Si se te está acabando, puedes agregar datos adicionales haciendo clic en Recargar datos. Ahora veamos tu plan. Para ver o cambiar tu plan actual, haz clic en Tu plan y luego Cambiar plan e ingresa tu contraseña de 8 dígitos. Si quieres ver tus servicios y agregar alguno, haz clic en Servicios agregados. Para hacer cambios, haz clic en Agregar más servicios. Los cambios que hagas hoy requerirán un pago inmediato. También puedes programar la fecha de cambio para tu próximo ciclo de facturación. Por favor, ten en cuenta que algunos planes y servicios no se pueden cambiar a través de la aplicación MyMetro. Lo siguiente que te mostraremos es cómo hacer un pago de Metro y cómo administrar tus opciones de pago. En la pantalla principal, al pie de la pantalla, haz clic en la pestaña Pagos y verás tres opciones. Selecciona Pagar factura para hacer un pago. Selecciona Administrar tarjetas registradas e ingresa a la contraseña de 8 dígitos para modificar tu método de pago guardado. Aquí también podrás configurar autopago. Haz clic en el botón para activar. Selecciona Otras formas de pago para ver más opciones de pago. Esperamos que este video te resulte útil. Estamos juntos en esto. Protégete y cuida tu salud en todo momento. Gracias por ver el video.